¿Qué tal mis amigos? Aquí estoy nuevamente en una entrega especial de Tortugas Ninja. Esta es la colección, no toda la colección, me faltaron algunas de las figuras de Tortugas Ninja. Por ejemplo, no traje el Crank, el Crank grandote, no lo traje, algunos accesorios de las figuras no los traje y por ahí me faltaron algunas otras porque como puedes ver, pues no caben. El problema de ser coleccionista es que luego no caben todas las figuras cuando las quieres, digamos, posar. Este es un especial de Tortugas Ninja, como te decía yo, y vamos a hablar de esto. Esta serie apareció primeramente en la noche de noviembre de 1983. Sus creadores se inspiraron en el cómic de Daredevil en 1963. Se inspiraron porque vieron que una radiación, la radiación que tocó Daredevil, tocó a la pecera que llevaba un transeúte caminando y las tortugas cayeron y la radiación los tocó. De ahí pues salió la serie del 87 animada, donde es otra historia, y en la película del 90, pues es otra historia. Se supone que ahora Nickelodeon ha comprado los derechos de la anterior empresa que fabricaba, pues, estas tortugas. Esta es la zona de las tortugas vintage de Mirage Studios. Mirage Studios. Aquí tiene sus chacos para que no los haya yo perdido. De hecho, estos los tengo desde, pues, la infancia, digamos, las vintage. Algunas, no todas. Trae aquí sus chacos. El problema de estas figuras es que, aunque es buen plástico, no se paran tan fácilmente, ¿no? Hay que estarse peleando un poco con ellas. Este, tenemos otras vintage. Por ejemplo, aquí está Bebop y Rocoso. Y algunos otros. Por ejemplo, yo siento que estas las sacaron de relleno. Estos personajes que, pues, yo no recuerdo haberlos visto en la caricatura. Obvio, sí debieron haber salido, pero mi memoria no me da para más. Y, este, no recuerdo. Pero yo creo que los sacaron de relleno, ¿no? Estos personajes, por ejemplo, este pato, este dinoceronte, no recuerdo su nombre. Esta rana. Te voy a contar algo bien curioso. En la niñez, las primeras tortugas que yo tuve fueron este, vintage, este, vintage, pero butle. Eran más o menos como este tipo. Más o menos, ¿no? Siento que eran otros hasta material fluorescente. Mi primer tortuga fue un rafael. Era fluorescente. Y era de buen material. De hecho, este, aunque eran ásperas y duras, se parecían muchísimo. Era el mismo molde que ocupaban de la original para pintarlo y todo, y hacerlo butle. Algunas de estas, como puedes ver, no tengo todos los accesorios. Pero todos esos butles que tenía yo, pues mi señora madre se encargó de deshacerse de ellos sin avisar, y cayeron en otras manos, ¿no? Los butleks de entonces, pues, algunos eran movibles solamente de los... Como en este caso, puedes ver que es una sola pieza, pero lo que cambia, la única articulación que posee son los brazos. Son pequeñas. Esto es un molde mexicano, digamos. Sacaron otro tipo de butle. Este es de goma. Ya es articulado como una original de la cabeza y todo. Si te das cuenta, es el mismo molde. A ver, vamos a ver, vamos a... Digamos, si usamos este. Ya se está cayendo crank, señor camarógrafo. O sea, si te das cuenta, más o menos es el mismo molde. Si no es que... Bueno, el mismo molde, y ya nada más le hicimos cambios. Y tenemos este es de plástico, tirándole también como goma, pero este es más de gomita. Dos tipos diferentes de materiales de bootlegs. Y también tenemos un tipo de bootleg que no se mueve nada. Nada más era el puro... La pura figura. Estos son ochenteros. Y claro, también hubo variantes. Bueno, variantes en el sentido de que, por ejemplo, tenemos a Casey Jones, el primer Casey Jones. Yo le puse Starman, ¿no? Pero la variante está en el color de... De aquí, de en el pecho. Hay una variante. Y mira que es lo mismo. Atrás dice la misma leyenda, ¿no? Mira, estudios y la fecha. Es posible que las hayan sacado en religión, o en hechos diferentes, pero la variante que tengo ya muy destacada es en este rey rata. Mira, por ejemplo, las variantes que tiene esta pierna. Este tiene la rata y este no la tiene. De hecho, los colores que tiene de los huesos son diferentes. De hecho, dentro de las piezas de las colecciones hay figuras donde es la misma, pero uno compra las variantes. Esta es una de esas variantes. Si lo vemos de la parte de atrás, aquí tiene arañas y esta no tiene. Y aparte del color, pues las piernas las hicieron diferentes y los colores. Y diferentes en el sentido de que trae rata, no trae rata. Trae más arañas, menos arañas. Y bueno, se supone que ahí dice que fue hecho en el mismo lugar, pero siento que aunque dice Mirage Studios, los han de ver hecho en diferentes lugares. Por eso es la variante. Y eso pues lo hace muy padre, ¿no? También sacaron un tipo de tortugas diferentes, como que creo que ya más noventeras, creo yo, que no están tan mal. Mira, por ejemplo, aquí está Donatello, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Si te das cuenta, pues ya cambiaron un poco el estilo a, digamos, a lo que son, o lo que eran los ochentas, ¿no? Ya hicieron un cambio distinto y todavía aceptables, ¿no? También sacaron un Casey Jones ya diferente. Aquí, mira, te voy a mostrar a Casey Jones que tiene ciertos aditamentos como su palo de golf, su bat, este de hockey, su mochilita, y le podemos poner la máscara ya un poco más reciente. Este parece que es de los noventas. Parece ser. Y se le puede poner la máscara. Todavía estas tortugas ninja pertenecían a Mirage. Y de buena calidad. Si hubo una evolución con Casey Jones, pues sí. Y todavía, pues, de calidad. Ya las, las que han sacado ahorita, mira, por ejemplo, bueno, tenemos las variantes de, las, no las variantes, las evoluciones de Destroyer, o, no, no es este, es Slether, es Destroyer, es Slether. Este es el Vintage, que, bueno, las piernas las tiene como muy dobladas, no, no entiendo cómo está el show. Y, bueno, pues, aquí ya hubo unos cambios, digamos, en los, y hay otras más, variaciones, y reediciones, y fabricaciones. Y podemos ver al Foot, Soldier Foot, o algo así, el Vintage, que también, no sé por qué le hicieron las piernas así como dobladas. Este es de la caricatura, digamos, así lo podíamos ver. En la película salían así, pero este ya es de los nuevos. Ya este es 2014, creo, 14, o no sé si es 15, pero es, este todavía lo puedes encontrar. Ha ido evolucionando, ya los hicieron muy delgaditos. Ya no es, por ejemplo, si tú quieres encontrar a Vivo, y a Rocoso, ve cómo, cómo son. Si lo encuentras de los nuevos, que son de esta marca, de esta marca, de, bueno, ahí ve la marca, esa marca, ya las figuras, de Spin Master, creo que sí, Spin Master, siempre se me olvida. Estas son las clásicas, digamos, las figuras clásicas, que las hacían muy bien hechos, si te das cuenta, pues ahí está ese Vivo, y este Vivo, y por cierto, aquí está su escudo, su escudo, este, más o menos, ¿no? Lo hicieron bien hecho, tipo así, con la caricatura, más fuerte, detalles, mejores articulaciones, podemos ver las tortugas ninja, ¿no? Este, como también Donatello, cambian los colores, pero, por ejemplo, tienen articulaciones en los dedos, en las manos, todo, están perfectamente articuladas, pero las otras series que sacaron, o están sacando nuevamente, de Tortugas Ninja, son varias, de la misma empresa, que fabrica estos juguetes, los estén haciendo, pero bien feos, el Vivo, bien flaco, el rocoso, deforme, y desafortunadamente, esta colección de Tortugas Ninja, ya del 2015, pues ya ha perdido mucho el valor, o la esencia que tienen estas tortugas, y, bueno, pues, han querido sacar otro tipo de personajes, o queriendo mutar algunos de estos, pero sinceramente, pues a mí ya no me gustaron, de las classics, no traje a Leonardo, lo olvidé, ese sí lo saqué, lo abrí, pude ver que está perfectamente hechecito, estos, pues, nada más que pueda yo tener un espacio, los voy a sacar, y pues, se va a ver a todo dar, bueno, pues esta fue el, la especial de Tortugas Ninja, aquí, por ejemplo, tenemos a Crank, que trae su sillita especial, traía una, como cápsula, aquí, donde se podía mover fuera de su robot, pues afortunadamente no pude traer el robot, lo olvidé, pero bueno, siempre lo vintage, y todavía los noventas, conservaban la esencia, de la calidad, y de la caricatura, y ya en los 2000, pues yo siento que ya, se acabó lo bueno, si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, todavía vamos a sacar, más especiales, de diferentes cosas, vamos a hacer un especial, de Thundercats, Transformers, etcétera, 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 más reviews, más material, no, no estamos estancados, en una sola cosa, suscríbete a mi canal, y, no te vas a arrepentir, mientras, nos vamos a echar una, pizza, de Tortugas Ninja, con anchovas, y pepperoni, hasta la próxima, emisión, el señor Mayer, se despide de ti, bye.